Rompeme el corazón, sin sentido hay razón, aunque sepan lo que sufro en mi habitación Te haré como que no me dolió, como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la pandemia Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, me perdonan, me perdí la vuelta Y sin sueñas conmigo, me dime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, me perdonan, me perdí la vuelta Y sin sueñas conmigo, me dime perdón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Como siempre! ¡Rupo, esperanza! ¡Bien, adiós! Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la pandemia Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, me perdonan, me perdí la vuelta Y sin sueñas conmigo, me dime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, me perdonan, me perdí la vuelta Y sin sueñas conmigo, me perdí la vuelta, me perdí la vuelta Y si sueñas conmigo, me dime perdón Ya no puedo, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, me dime perdón